Te amo de aquí a la luna a pasitos de tortuga a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna a pasitos de tortuga a pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos y decirnos Te amo de aquí a la luna a pasitos de tortuga a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna a pasitos de tortuga a pasitos de tortuga Te amo de aquí Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo yo Te amo yo Te amo yo Te amo, te amo, te amo Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y decirnos Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga 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 de Torto Bar Te amo de aquí a la luna a pasitos de Torto Bar a pasitos de Torto Bar Te amo de aquí a la luna a pasitos de Torto Bar a pasitos de Torto Bar No sabes lo bien que me has hecho, volvámonos a vernos, volvámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces, volvámonos a vernos, volvámonos a vernos Y decirnos, te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Música Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos y decirnos Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos Y decirnos Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tórtula te amo yo Te amo yo, te amo yo, te amo yo Te amo yo, te amo yo Yo te amo yo, te amo yo Te amo de aquí a la luna A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula Te amo de aquí a la luna A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula Te amo de aquí a la luna A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y decirnos Te amo de aquí a la luna A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula Te amo de aquí a la luna A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula A pasitos de tórtula De aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo yo, te amo yo, te amo yo Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo yo, te amo yo, te amo yo Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho, hoy vámonos a vernos, hoy vámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces, hoy vámonos a vernos, hoy vámonos a vernos y decirnos Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo yo 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 Te amo de aquí Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien Que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y decirnos Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga 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 Te amo Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos y decirnos Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo yo 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 Te amo Te amo yo Te amo yo Vámonos a vernos Vámonos a vernos Y decirnos Te amo Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuidad te amo yo Te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Te amo, yo te amo, yo te amo, te amo yo Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. No sabes lo bien que me has hecho, volvámonos a vernos, volvámonos a vernos. No sabes cuánta falta me haces, volvámonos a vernos, volvámonos a vernos y decirnos. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo de aquí a la luna. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga. Te amo yo 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuanta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y deciros Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Música Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Música Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces, volvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos y decirnos Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho, volvámonos a vernos Volvámonos a vernos, volvámonos a vernos Y detalles por si decírnos Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo yo 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 Yo te amo Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuar No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y deciros Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Y te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo yo, te amo yo, te amo yo Te amo yo, te amo yo Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga ¡Suscríbete! Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos Y decirnos, te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna Te amo de aquí a la luna Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuar No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos Vuelvámonos a vernos Y deciros Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar No sabes lo bien que me has hecho Volvámonos a vernos Volvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Volvámonos a vernos Volvámonos a vernos Y decirnos Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo yo 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 Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuar A pasitos de tortuar Te amo yo 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 Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga No sabes lo bien que me has hecho Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos No sabes cuánta falta me haces Vuelvámonos a vernos, volvámonos a vernos Y deciros, te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga Te amo de aquí a la luna Te amo de aquí a la luna A pasitos de tortuga, a pasitos de tortuga A pasitos de tortuga A pasitos de tortuga